El gobernador me ha convocado a fin de poder informarse de la situación de las últimas horas. En el día de la fecha ya llegaron 6.100 dosis de AstraZeneca, particularmente hoy también estuvimos vacunando en la escuela hogar más de 900 dosis y también en Concordia, en el centro de convención, en más de 3.000 dosis, se están vacunando también con primeras dosis de Sputnik y también se está vacunando en el Hospital 9 de Julio de La Paz. Todos estos días, esta semana, estos nueve días, se van a ir reforzando los centros, los puntos de vacunación para poder llegar con mayor cobertura a mayor cantidad de población posible. El día sábado tuvimos una reunión con las fuerzas de seguridad, en donde están haciendo también un trabajo muy importante, un valor agregado, que se suma a las medidas cívicas implementadas por nuestro presidente, nuestro gobernador y también nuestros intendentes. En ese sentido, si bien hubo bajas temperaturas, está habiendo un acatamiento importante, creo que hay una adherencia y hay un gran componente de solidaridad para destacar de la población, hay un entendimiento de la necesidad de por qué se desarrollan estas medidas, particularmente, bueno, acá en nuestra provincia, hay una ocupación de camas UTI importantísima. El 28 de marzo, nosotros teníamos 20 pacientes de COVID internados en las camas UTI y hoy tenemos 130 pacientes de COVID internados en camas UTI del total de los pacientes que tenemos en la provincia. Tenemos una ocupación de más del 80%, estamos en un momento de mucha tensión, pero también de mucho desarrollo de parte de los equipos en cuanto a la reconfiguración de los servicios, la rotación de los pacientes para poder operativizar en cada una de las regiones sanitarias y poder establecer una atención de calidad y de asistencia lo más adecuada posible.